Muy buenas a todos chavales, que pasa? Soy Sogo13 y este es un vídeo de actualización sobre el vídeo que hice ayer de que vendían Black Ops 2 en Carrefour. Y bueno, acabo de llamar otra vez y me han dicho que mañana reciben la mercancía. La reciben a las 12 y me han dicho que ya seguro que la tienen. No sabe la hora exacta, pero sobre las 12 y la 1 la tienen seguro. Y que me han dicho que no lo sabe seguro que lo pueda vender, pero que si llamo a esa hora hablará con el jefe. Y nada, si les dejan venderlo, pues lo venden. Y si no, pues nada, tocará ir a Game o a alguna tienda de estas que seguro que lo tienen a la venta. Así que mañana en cuanto llamaré a las 12, a las 12 en punto llamo y si lo tienen, me dice que lo venden, hago un vídeo antes de irme, lo subo y me voy a comprarlo. Y también, es el Carrefour de Paternac en Valencia, que me han dicho, me han escrito comentarios de otros Carrefour, no sé qué. Yo hablo del de Paternac, que se encuentra en Valencia. Y luego también hay un chaval que ha escrito que ha ido al Carrefour y le han dicho que hasta el día 13 no lo sacan. Y que no les había llegado hasta el lunes o no sé qué. Pero bueno, y yo os digo lo de mi Carrefour, ¿vale? Me han dicho que llega mañana. Mañana llega seguro, seguro. Imagina que me lo ha confirmado la chica. Pero claro, igual no lo venden hasta el día 13. Yo ya le he dicho que lo van a vender en otras tiendas seguro. Y que mañana por la mañana seguro que mucha gente ya lo tiene y lo ha comprado en el GameStop. Así que si ya lo venden y si hablan con el jefe, pues yo se lo diré. Que ya lo están vendiendo. Así que a ver si consigo que me lo vendan. Si lo consigo, lo digo. Y si hace falta alguna foto al ticket o algo de esto, para que vosotros podáis enseñarlo. Y lo podéis comprar en otros Carrefour. Y nada más. Espero que os haya molado la noticia. Y nos vemos en el próximo gameplay.